¡Muy buenos días compañeros y compañeras! Mirad como va el olmo del vídeo El pedazo de olmo del vídeo Voy a aprovechar un momento para enseñaros una cosa ¿Vale? A ver si puedo cogerlo Me habéis preguntado por estas agallas en las hojas de los olmos ¿Veis esta agalla? Pues esta agalla la crea un tipo de pulgón, ¿vale? Y hay que usar insecticida sistémico ¿Dónde está? Que no se ve Para poder eliminarlo Esto es un tipo de pulgón Y pues está dentro Se esconde dentro Voy a enseñaroslo ¿Vale? Mirad Para que veáis que no es mentira Que esto es tan fácil como romper vosotros ¿Veis ahí los pulgóncitos negros? No lo veis porque no estoy apuntando ¿No lo veis? Bueno, esto Reventáis vosotros vuestra burbujita Y los veis ahí Bueno, pues es un tipo de pulgón Que se esconde ahí Y eso es una malformación de la hoja Como sistema de defensa del árbol Que al final pues ayuda al bicho a esconderse Y en unas poquitas Este año va a haber muchos bichos ¿Vale? Y ya está Quería hacer solo esa pequeña entrada ¿Por qué? Pues porque lo he visto Y me habéis preguntado Están por todos lados igual Me habéis preguntado ya varios Lo sabéis ya ¿Vale? Vamos a dedicar un minuto del vídeo también A los sanfarrones y a los tontos de YouTube ¿Por qué? Pues porque sí Porque me da la gana Os podéis ir al otro vídeo Y hay un comentario de un... Inútil Por así decirlo Que dice que es el peor vídeo de bonsai de la historia O cinco minutos de vídeo Tirado a la basura de bonsai En el que no tengo ni puñetera idea de lo que hago Caballero Si usted está viendo este tipo de vídeo El que no tiene ninguna idea es usted Hablando mal y claro ¿Vale? Si no lo estaría aquí Estaría en otro lado Porque ya sabría todo esto No estaría perdiendo el tiempo ¿Verdad? Bueno Pues si no te gusta Te vas Y si te gusta Te quedas Y si no quieres quedarte Pero te gusta Pues esto es para lo que os interesa Para lo que os importa ¿Vale? Así que... Ya está Ya le hemos dedicado un minutito A partir de ahora Todos los vídeos Vamos a dedicar un minutito A todos los tontos Porque se lo merecen Porque están ahí Y nos alegran el día Porque nos reímos un rato ¿Qué vamos a hacerle a nuestro homo? Pues mira cómo está Está desmadrado Está desvergonzado Ha crecido el tío Que... Que bueno Ya lo podéis ver Esto ha hecho unas raíces Ya que no veáis ¿Vale? Este lado Lo vais a ver ahora Este lado entero del árbol ¿Veis la brotación? Desde allí Bueno, ahora voy a acercarla Ya a la cámara Mirad, ¿veis? La brotación Es muy tímida ¿Vale? Muy... En bultos Pero muy tímida No ha tirado fuerte ¿Por qué? Lo principal Es saber Y pensar Que este lado del árbol No... Este lado del árbol entero Por abajo No ha emitido raíces Todavía Por lo cual está más débil Aquel lado Pues como veis Pues sí ha tirado muy fuerte La vena viva está por allí Y no da la vuelta para acá No obstante Está verde Y va a echar raíces También puede pasar Que tuviera hongos Como el oidio El oidio Hace que la brotación nueva Pues crezca así En este caso Lo estoy mirando Y aparentemente no tiene No obstante Nunca está de más Hacer un pequeño tratamiento Por si acaso Ya que se puede pasar Al resto del árbol Recordad que estamos en abril A mediados ya Pero es como si estuviéramos En otro año En febrero Entonces están los bichos A tope ¿Qué le vamos a hacer A nuestro árbol? Pues podemos Lo que os digo siempre Defoliamos Y vemos con qué vamos a trabajar O hacemos ya La selección de rama ¿Por qué? Porque en su día Ya la hay cinco Guiamos un poquito el árbol Por donde íbamos a ir Entonces Sabemos qué ramas nos sirven Y qué ramas nos sirven Aquí en este pedazo De pompón de aquí abajo Pues sabemos que no nos sirve Ninguna ¿Por qué las hemos dejado? A pesar de que crean bultitos Y esas cosas Porque nos sirve Para hacer que nuestro árbol Se agarre más fuerte ¿Vale? Tenga un sistema de radicular Mucho más potente Las ramitas que vienen Desde el suelo Igual Todas se van fuera Las del suelo Son muy buena señal Porque vienen de raíces Por lo cual sabemos Que ha echado raíces bolas también Y las que vienen De la parte trasera De la que es Nuestra primera rama Pues todo va Fuera ¿Cuál es nuestra primera rama? Pues era esta gordita Así que Vamos a hacer La selección de ramas A desfoliar el resto Y ahora seguimos Y este es el trabajo Que vamos a ver ahora ¿Vale? Hemos hecho Un desfoliado Hemos hecho una selección De ramas otra vez ¿Vale? De chupones Disculpadme por la carretera Y hemos hecho Un primer alambrado De la ramificación Salvo de esta Que ya hemos visto Que ha tenido problemitas ¿Vale? A partir de ahora Tirará más fuerte Ya lo veréis ¿Qué vamos a hacer primero? Pues como estáis viendo ahora La selección de ramas Hemos quitado Los chupones Que salían Donde no queríamos Y después Pues hemos desfoliado Hemos desfoliado Y para desfoliar Tenemos que coger La garra Dejando el huequecito Y tirando ¿Por qué? Porque es un árbol muy fuerte Y no tenemos por qué Dejar el peciolo ¿Vale? Es bueno dejarlo Siempre es bueno dejarlo Si tenéis tiempo Podéis ir una por una Quitándolas todas No obstante En este caso No es necesario ¿Vale? Una vez hemos hecho eso Hemos pasado a alambrado Que simplemente es Colocar las ramitas Rectas Y piezas Para que engorden Hemos colocado La salida de la rama De tal forma Que cuando esta Por ejemplo Brote muy fuerte Cortaremos aquí atrás Y ramificaremos Desde aquí atrás ¿Vale? Una vez la salida Haya madurado Y no se vuelva su posición El resto Pues igual Ya hemos empezado A ramificar Nuestro arbolito ¿Vale? Así que eso es todo Esta es la actualización De hoy Si os ha gustado Suscribiros al canal Recordad Que tenéis Ahí arriba En esta esquina De aquí arriba El enlace Para ver el vídeo anterior En el que pues No sé si llegamos A trasplantarlo Creo que sí Lo trasplantamos Lo colocamos aquí Y eso es todo ¿Vale? El siguiente vídeo De actualización Para que veáis Como va Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!